cerveza casera. Ingredientes necesarios para hacer cerveza casera. Agua 7 litros. Cebada o malta, cebada malteada para 10 litros de cerveza, necesitamos 2,5 kilogramos de cebada. Levadura 6 gramos. Lúpulo 12 gramos. Azúcar. Procedimiento. Primero moler el grano de cebada en la licuadora. Quitar el exceso de harina con un colador. Calentar 7 litros de agua a 67 grados centígrados. Agregar los 2,5 kilogramos de semilla molida al agua caliente. Revolver un poco y dejar reposar 90 minutos. Esperar recordando que el agua debe estar siempre a 67 grados centígrados. Quitar las semillas del caldo, usando un colador, de modo de dejar el agua limpia de todo residuo. Una vez filtrado, hervir el caldo durante una hora. Agregar el lúpulo para darle aroma y amargor a la cerveza. Revolver, y, una vez concluida la hora, enfriar rápidamente a temperatura ambiente. Luego verter el líquido en nuestro garrafón, donde se fermentará. Agregar un poco de agua para cubrir los 10 litros y para aligerar la consistencia. Para fermentarlo, vamos a agregar la levadura. Tapar, usando un airlock. Esperar unos 5 o 6 días, hasta que el airlock deje de burbujear. Agregar un poco de azúcar en nuestras botellas y llenarlas con nuestra cerveza casera. Para tapar las botellas, usar una palanca especial y corcholatas vírgenes. Esperar otros 5 o 6 días y a disfrutar de una rica cerveza casera bien fría.